Hoy te voy a mostrar cómo puedes usar ChatGPT para mejorar tu trading sin morir en el intento. Si alguna vez has sentido que la tecnología avanza más rápido de lo que puedes seguir, no te preocupes. Este vídeo es para ti. Vamos a desglosar cómo puedes aprovechar esta herramienta de inteligencia artificial para desarrollar estrategias que, aunque no son mágicas, pueden darte una ventaja en los mercados. No te voy a vender humo, no te prometo que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, pero sí te aseguro que aprenderás algo que te puede ayudar a mejorar tus decisiones de trading. Quédate conmigo hasta el final porque lo que te voy a contar podría cambiar tu forma de operar para siempre. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las opiniones y análisis que aquí presento son comentarios generales de mercado con fines informativos y no representan asesoramiento profesional de inversiones. Además, no están destinados a residentes europeos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. ¡Hola, traders! Bienvenidos a Código Trading. Ahora vamos a ponernos un poco técnicos, pero no te asustes. Lo mantendré lo más sencillo posible. Primero quiero que entiendas qué es ChatGPT y cómo funciona, porque es esencial que comprendas las bases antes de lanzarte a utilizar en tus operaciones de trading ChatGPT. ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, basado en inteligencia artificial que genera textos de manera autónoma. Es como tener una conversación con un experto que sabe de todo, pero claro, solo si le haces las preguntas correctas. Y aquí es donde entra en juego tu habilidad como trader. Saber qué preguntas hacer a ChatGPT es la clave para obtener información realmente útil. Lo que mucha gente no sabe es que ChatGPT puede ayudarte a analizar grandes cantidades de datos en tiempo récord. ¿Tienes una lista de acciones que quieres evaluar o necesitas identificar patrones en los gráficos? Pues bien, ChatGPT puede darte una mano con eso. Pero ojo, no estamos hablando de darle el control total de tus operaciones. Tú sigues siendo el capitán del barco. El truco está en utilizarlo como una herramienta que complementa tu análisis y te ayuda a tomar decisiones más informadas. Vámonos ya al ordenador para seguir con la parte práctica. Bien, vamos ya a trabajar con ChatGPT. Estoy en chatgpt.com. Puedes abrirlo tú y hacer las mismas pruebas. Y vamos a hacer algunas preguntas a ChatGPT para ver cómo funciona. Por ejemplo, le podemos preguntar sobre la tendencia actual de una acción específica. Y lo haríamos así. ¿Qué tendencia tienen ahora las acciones de Apple? Y vamos a ver, él está buscando las acciones de Apple en agosto de 2024. Información reciente que busca en internet. Ha entrado en cinco sitios web para tener información al respecto. Dice que las acciones de Apple han estado enfrentando una tendencia a la baja en agosto de 2024, reflejando una corrección significativa en su valor. Varios factores han contribuido a esas caídas, incluyendo una desaceleración económica en China, que es un mercado clave para la compañía. Las ventas en China han mostrado señales de debilidad, lo que ha generado preocupaciones sobre la demanda futura de sus productos. Y aquí va explicando y en la parte final nos dice que, sin embargo, algunos expertos consideran que esta corrección podría representar una oportunidad de compra a largo plazo, especialmente dada el fuerte posicionamiento de Apple y su capacidad para generar flujo de caja. O sea, nos está diciendo que más que un inicio de una crisis o una tendencia bajista larga, puede ser algo interesante para entrar en ese retroceso y que siga la tendencia y siga el crecimiento económico. Pero al final, eso es la opinión de un analista, que en este caso es ChatGPT, pero ya sabéis, ni ChatGPT ni ninguna persona sabe a ciencia cierta con seguridad lo que va a pasar en el mercado. Unos aciertan, otros se equivocan, a veces se gana, a veces se pierde. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues le podemos pedir que nos ayude a generar un plan de trading basado en ciertos indicadores técnicos. Y podemos hacer un ejemplo concreto. Vamos a preguntarle, mira, abrimos ahora una conversación nueva, aquí el nuevo chat, para que no, porque si seguimos esa conversación es como que él tiene en cuenta lo que hemos hablado. Si nos interesa partir un tema nuevo, pues mejor así. Y le decimos, ¿qué piensas? Del mercado actual basado en la última semana de datos de precios. Eso sería, en la última semana de datos de precios. Después iremos con la otra parte, de pedirle ya que nos haga un plan con ciertos indicadores. Nos dice que el mercado en las últimas semanas ha mostrado una significativa volatilidad, reflejando la creciente incertidumbre económica global. En Estados Unidos, los principales índices bursátiles, como el S&P 500 y el Nasdaq, experimenten una mezcla de caídas al inicio de semana, seguidas por una recuperación hacia final de la misma. O sea, nos analiza un poco globalmente lo que está pasando. Dice que en el ámbito internacional, las bolsas europeas y de termina de cadenas también han sido impactadas por esa incertidumbre. El Eurostox, también. El petróleo nos habla aquí. En resumen, la semana ha sido marcada por un ambiente de prudencia entre los inversores, con una clara inclinación hacia la reducción de exposición en activos de riesgo. Bueno, pero yo creo que lo más interesante es lo que te comentaba, que le podemos decir, pues, que nos haga un plan operativo. Entonces le decimos, ayúdame a crear un plan operativo de trading que incluya dos indicadores técnicos. Uy, ahí se me quedó la S donde no tocaba, y no puse el C, el acento. Ayúdame a crear un plan operativo de trading que incluya dos indicadores técnicos. Si le queremos decir cuáles, pues, las bandas de Bollinger y el estocástico. Y que nos diga que el plan incluya cuando entrar en compra y en venta y que también tenga una gestión de riesgo con interés compuesto. Le lanzamos este PROM y es un PROM que lo podríamos alargar más o menos. Podemos dar más libertad o acotar más lo que queremos a ChatGPT. Y aquí veremos, pues, lo que nos dice. Resumen del plan. Este plan de trading se basa en el uso de dos indicadores técnicos, las bandas de Bollinger y el oscilador estocástico. La estrategia busca identificar puntos de entrada y salida en el mercado. Y se complementa con una gestión de riesgo basada en el interés compuesto. ¿Qué indicadores técnicos utilizamos? Las bandas de Bollinger y el oscilador estocástico. Parámetros de los indicadores. Pues las bandas con 20 periodos y desviación de 2. El estocástico, 14 periodos y una desviación de 3. Nivel de 80 y 20 para sobrecompra y sobreventa. Entrada. El precio debe tocar o estar muy cerca de la banda inferior de bandas de Bollinger y el oscilador estocástico debe estar en la zona de sobreventa, por ejemplo, de 20. Bueno, aquí nos va diciendo todo el plan operativo. Voy pasando lento por si quieres pausar y leerlo calmadamente. Ahora el vídeo sería muy largo para ello. Nos habla también de la gestión de riesgo y unas consideraciones finales. Y ahora le podríamos decir algo que sería lo suyo, que es para poderlo probar sin tener que nosotros de forma manual hacer un gran backtest. le puedo decir crea un bot para MetaTrader 4 con el lenguaje de programación MQL4 que ejecute la estrategia de este plan operativo. Claro, ahora le estamos diciendo que nos programe directamente la estrategia. Eso nos permite pues backtestear y ver si realmente tiene potencial o no. Todo esto es el código que deberíamos cuando termine pulsar aquí en copiar y trasladarlo hacia la plataforma MetaTrader. Vemos cómo va desarrollando toda la estrategia en código y esto es otro de los prompts que nos permite pues tener este código de programación totalmente funcional. Y realmente ChatGPT tiene muchísimas pero muchísimas más posibilidades y estas son algunas de ellas pero realmente que no le podamos nosotros decir una estrategia o decir a él que nos la cree y después nos lance el código para que esto sea un bot y el siguiente paso lógicamente es copiarlo ir a la plataforma MetaTrader 4 en herramientas MetaEditor aquí le decimos un nuevo asesor experto sea un bot y Bollinger Bands estocástico se puede poner un nombre así resumido y recordar entonces borramos lo que nos lanza y le pegamos lo que nos ha dado pues a ChatGPT sobre la estrategia y al compilar pues ya tenemos la estrategia podemos cerrar el MetaEditor y vemos que aquí ya sale BB esto es el de estocástico entonces aquí habría dos opciones uno es desplazarlo hacia el gráfico para que se ejecute otra opción es hacerle backtest que eso sería desde aquí aquí BB estocástico elegiríamos el mercado que queremos el periodo 2023 a 2024 el spread todo lo que queremos y iniciaríamos la prueba ahora no estoy seguro ya si todo funcionará bien porque estamos haciéndolo a modo resumen lógicamente tendríamos que ponerlo en modo visual ver si realmente ejecuta lo que queremos entender bien la operativa tendríamos de mirar si nos lanza algún error y hay maneras de corregirlo y todo eso y ahora te voy a dar tres consejos para que aproveches al máximo chat que pide en tu trading primero sé específico en tus preguntas cuanto más detallado seas mejor será la respuesta que obtendrás si solo preguntas ¿qué hago con esta acción? la respuesta será vaga en cambio si preguntas algo como ¿qué indicadores técnicos sugieren un cambio de tendencia en esta acción? pues ya es algo más concreto segundo no dependas únicamente de la IA chat GPT es una herramienta y no un sustituto de tu propio análisis úsalo para complementar tu estrategia pero siempre confía en tu criterio y tu experiencia tercer secreto actualiza constantemente la información los mercados cambian rápidamente y la IA se basa en datos asegúrate de que estás alimentando a chat GPT con la información más reciente para obtener resultados más relevantes y si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel tengo algo especial para ti el curso Trading con chat GPT ANIA este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de chat GPT y lo mejor de todo no necesitas tener conocimientos previos de trading inteligencia artificial ni de programación así que no esperes más súmate a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading te dejo el link para acceder al curso tanto en la descripción del vídeo como también en pantalla no te pierdas esta oportunidad única si te gustan mis vídeos no te olvides de dejar un me gusta suscribirte a nuestro canal y visitar la academia de trading código trading punto com nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!